de parte del Partido Justicialista, que nos ha honrado a quien les habla y a mi equipo de trabajo, a realizar una propuesta para Generaldeza. Los ejes principales los vamos a poner de manifiesto en la presentación de la plataforma que vamos a hacer probablemente el miércoles o jueves de la semana que viene. Entre los principales puntos que vamos a acentuar, vamos a acentuar tenemos varias propuestas totalmente innovadoras en Generaldeza y dentro de ellas vamos a dar un rol fundamental a la mirada de la mujer en la sociedad. Vamos a invertir la forma de hacer la asistencia social en Generaldeza y vamos a prepararnos porque se puede venir una situación muy difícil en nuestra comunidad como en otros momentos por la situación económica especial nos vamos a pedir una austeridad en el gasto público. Nuestros equipos de trabajo a partir de hoy se están trabajando, haciendo un relevamiento, un relevamiento social con todas las necesidades que tiene nuestro pueblo. Por esa razón, empezamos, dimos el puntapié inicial de dos maneras esta noche. Invitamos para la presentación de la vista que fue una ceremonia, más que una ceremonia, fue un primer acto de trabajo nada más donde largamos a trabajar y los compañeros, ustedes lo vieron, tuvieron la difícil tarea de acomodar cinco temas importantes desde su punto de vista que van a ser tenidos en cuenta en las cuatro comisiones de trabajo que se van a realizar y que van a ser manejadas por la doctora Micaela Cavigliasso, José Calcavrini, el señor Gustavo Carafa y el doctor Eduardo Félix Torlachi. Ese va a ser el primer paso del relevamiento que vamos a plasmar en esa plataforma que va a tener ideas muy originales que me las reservo ahora para garantizar la creatividad de los compañeros que se incorporan a la política. Gente nueva, muy valiosa y es el mejor aporte que podemos hacer en la sociedad de incorporar nueva gente a la vida política. Recién en otro medio que me hicieron la nota, entre esa gente nueva rescaté un amigo que iba por otra lista y le mando saludos públicamente al doctor Marcelo Chelo Urquía que se integra en una lista y que me parece muy valioso. Quizás algún sabiondo de la política me diría a mí, me diría que lo que yo dije no es correcto pensar en algún colega o algún miembro de otra lista. Acá en Endesa somos diferentes y yo soy diferente, o sea, no me interesa si es políticamente correcto o no, me interesa simplemente qué es lo mejor para General Desi y los vecinos. El primer paso fue el relevamiento, que lo dieron con ese detalle que hizo cada uno de los integrantes de la lista. Pero el segundo paso fue la conferencia de prensa inversa que hicimos con la participación de todos ustedes y realmente fue muy satisfactoria haberlos escuchado, a los periodistas acostumbrados a preguntar, interrogados por nosotros. Realmente les agradezco públicamente, no sé si alguna vez se dio en otra parte del mundo, de algún lado, de una situación así, pero me gustó la idea y yo la compañera Alicia Castro, la desarrollamos y tuvimos la suerte que nos acompañaran, que vinieran ustedes. Así que estoy muy, muy satisfecho, quisimos ser diferentes, quisimos mostrarnos de una manera diferente y les agradezco eso. Estamos, hemos dado el puntapié inicial para la campaña. Tenemos equipo y vamos, vamos a ganar, pero siempre respetando la ley y siempre respetando el buen juego, el juego limpio. ¿No sé si hay algo más para destacar en relación a esto? Bueno, vuelvo a insistir, incorporo gente nueva y me invito a que, les invito, los invito a que los presenten públicamente, le hagan una nota a la doctora Cavilliers, al doctor Torlachi, que es el más joven de los miembros que tenemos, a José Calcavrini y a Gustavo Carafa, todos integrantes de las comisiones, presidentes de las comisiones que van a organizar y van a hacer el relevamiento. ¿Alguien en la nota? No, no, estamos todos los titulares, por ejemplo, hay dos chicas que están en Córdoba, otra persona por trabajo no pudo venir, el doctor Di Fiore cuando le avisamos se tuvo que lo disculpe porque tenía un juicio en Villa María, importante juicio oral laboral, iba a venir y pasar un rato y le dije que no, y bueno, después se lo criticaba un poco porque era un poco aprovechando su ausencia. No, con Di Fiore, cuando yo me recibí abogado, el primer abogado que vino a decirme que se ponía sin conocerlo, que se ponía a disposición, que me daba todo, que se ofrecía todo, lo que él tenía, la experiencia era él. Tiene una inteligencia excepcional y tiene una capacidad de ver con simpleza las soluciones más fáciles de los problemas que se dan. Bueno, pero hay cuatro listas, Endesa, ¿cómo se posiciona usted y qué análisis hace? No, nosotros vamos a ganar, nosotros vamos a ganar, y más va a ganar Generaldeza porque desde el momento que estamos participando, ya estamos ganando, porque, a ver, nosotros creemos que podemos ubicarnos en un primer lugar por el equipo, por las ganas que tenemos, así que invito a la gente Generaldeza que nos acompañe y que tiene una puerta abierta para el que quiera participar, tiene una puerta abierta en el Partido Justicialista.